Al parecer hay un actor que está un poco divo, que después de la telenovela caer en tentación ha despegado los pies de la tierra. Y es que a través de un programa de Grupo Fórmula nos enteramos de que Carlos Ferro, quien actualmente protagoniza la telenovela La Jefa del Campeón con África Zavala, podría tener los pies despegados de la tierra y podría sentirse hoy por hoy el galán que México esperaba. Y es que aunque sí es muy galán y es un buen actor, la verdad es que tiene yo creo que bajarle dos rayitas a esas actitudes. Recordemos que se negó a participar en la telenovela Nube por el sueldo y finalmente se quedó en la telenovela de Roberto Gómez Fernández. Pero todo indica está un poco divo tras de cámaras. Yo lo único que le digo a Carlos es que hay que aprovechar sí tus cinco minutos de fama porque esos son cinco minutos de fama para todo mundo. Y luego viene estabilizarse o irse al hoyo. En este caso muchos que se han puesto intolerantes en las telenovelas se han ido al hoyo y han perdido grandes oportunidades porque pierden la perspectiva de sus carreras. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, suscríbete a este canal y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!